A las 10 sesionales del ADP que conforman las provincias hermanas Mirabal y Duarte, convocan al Magisterio a un paro de labores para este martes 8 de mayo por 24 horas y que será cumplido por todos los docentes en sus centros educativos ante el reiterado incumplimiento del Ministerio de Educación a estas dos provincias. Llamamos a los padres, a las madres de nuestros estudiantes, a que nos acompañen en esta nueva jornada de lucha que se realiza porque el Miner ha abandonado totalmente esta zona heroica, responsable y productora. En Arenoso exigimos la terminación del Liceo Eugenio María de Osto, en el cual el presidente hizo una famosa llamada, todavía no ha sido terminado ese liceo dos años después de la famosa llamada. En Salcedo necesitamos que concluyan el Centro Educativo de Las Caobas, en Villatapia el Politécnico, para Castillo tenemos la prioridad de la Escuela de la Yaiba abajo y la pared perimetral, y el comedor del Liceo María Paulino Viuda Pérez, en las cuaranas que concluyan los trabajos del Liceo María Paulino Viuda Pérez, en las cuaranas que se concluyan los trabajos del Liceo Flérida Hernández, y las escuelas de los Rivera, Juan Sánchez Ramírez, y la Darío Antonio Monedero. En Osto todavía está pendiente el Liceo Eugenio María de Osto, que se habiliten los comedores y las áreas de recreación de los centros educativos de Sabana Grande y de Isleta. En Villarriba la situación del señor director Máximo Mercedes suspendido desde hace tres meses, el deterioro progresivo del Liceo Juan Pablo Duarte, y las condiciones de los centros educativos de la Reforma, Barranquitos, y el callejón de Lilo y Barranquitos. En Tenares, la Gran Parada, la Escuela Gran Parada, la Íbara, el Liceo Isidro Antonio Estevez, reiteramos que deben ser concluidos sus labores. Y los centros donde se dan clases de canquetas, Palo de la Jaiva, La Guama, Royosec, tenemos además las jubilaciones ilegales de los profesores Iris Fernández, en Tenares, el profesor y presidente de la seccional de San Francisco, William Hernández. En San Francisco de Macorís están decenas de casos de centros abandonados y comedores sin recursos, la suspensión por varios meses del director Francisco Guzmán, que hurre una solución. Como nota la ciudadanía de las dos provincias, regional, nacional e internacional, es tan, esta situación calamitosa que le hemos presentado, que son solo las prioridades más urgentes de cada pueblo. Son parte del incumplimiento del ministro Andrés Navarro y las autoridades educativas, quienes son las únicas culpables de la situación que atraviesan los centros educativos. Un binicio de democracia, el profesor Hevoir, un buico ciudadano que los fundos y familiares, violencia,及b支 placement de salción a la escena. Un plan de la televisión de México, un plan de la televisión de México, un plan de la extensión participación,